Ahora que hablamos de la farmacia, para que tenga todas las medicinas que se requieren en el país y que puedan llegar esas medicinas hasta los pueblos más apartados en 24 horas. Ha habido toda una campaña porque tenían el negocio también de la distribución, porque ni siquiera eran dueños de laboratorios, eran coyotes, traficantes de influencia, y ellos obtenían contratos para la compra de medicamentos y para la distribución de los medicamentos. Entonces cuando hablamos de que vamos a tener almacenes y vamos a tener una farmacia muy grande, una super farmacia, empiezan a burlarse, veo hasta primeras planas en el Universal y empiezan a sacar fotos, porque se compró a una cadena comercial las bodegas para la distribución, el Reforma diciendo va a haber una gran farmacia, pero en Huehuetoca donde está la farmacia no hay servicios médicos, ya me imagino a lo de Mola y a todos los que tenían que ver con los negocios de la venta de los medicamentos. Ya avanzamos, fue muy difícil. Yo recuerdo que el presidente Obama quiso garantizar el derecho a la salud en Estados Unidos. No pudo. Por la fuerza, por el poder de los dueños de laboratorios y todos los que tenían que ver con el negocio de la salud. Es una contradicción, ¿no?